hola lanzas antes de empezar los invito a seguir mi segundo canal análisis militar estaremos hablando sobre diversos temas militares y conoceremos el armamento de todos los países así que no olvides seguirnos y mirar nuestros vídeos después de seis años en que dos presidentes de colombia y venezuela no se encontraban los mandatarios gustavo petro y nicolás maduro acordaron emprender acciones conjuntas para que la frontera recobre su vigo comercial también convinieron reconstruir las relaciones de inteligencia para golpear a los dueños del capital del narcotráfico los dos presidentes aseguraron la cooperación operacional a lo largo de la frontera común para el trabajo coordinado en la lucha contra el delito transnacional que pone en riesgo la seguridad fronteriza de ambas naciones concertaron el reimpulso y resolución de los nudos críticos en materia de transporte terrestre aéreo fluvial y marítimo en materia de energía y minas se acordó establecer mesas de trabajo entre ambas partes para explorar y establecer nuevos esquemas de complementariedad en ambas partes asimismo colombia y venezuela buscan en la región lleve a la cop 27 la cubre climática mundial que se realizará en egipto una política común en defensa de la selva amazónica igualmente venezuela ha aceptado dar pasos para reintegrarse al sistema interamericano de derechos humanos y a la comunidad andina can el mandatario colombiano se refirió a estos acuerdos tras su visita oficial a venezuela que se cumplió en el palacio de miraflores y sobre las relaciones comerciales el presidente petro dijo hemos hablado de que esta frontera recobre su vigor comercial planteamos hacer una reunión desde empresarios colombianos y venezolanos en cartagena para que ellos mismos construyan los lazos de manera libre que fortalezcan las bases de un comercio ojalá poderoso en cuanto a la lucha conjunta de los dos países en contra del narcotráfico el mandatario colombiano dijo que es necesario reconstruir la frontera porque está en manos de las mafias es decir de las organizaciones multicrimen vamos a reconstruir incluso las relaciones que había a nivel de inteligencia para poder golpear ya no tanto al obrero del narcotráfico que por ahí anda sino a los dueños del capital que son los que casi nunca se han golpeado sostuvo respecto a la cop 27 que se realiza en egipto el jefe de estado colombiano afirmó que con el presidente maduro habló de llevar como una política común a la cop 27 la defensa de la selva amazónica además consideró que brasil debe reintegrarse a una lucha que tiene que ser de la humanidad que es de la defensa la revitalización la recuperación de la selva amazónica como un pilar climático fundamental para la existencia humana el presidente petro dijo además que ahora queremos invitar a chile ecuador bolivia perú a que adopten el reintegro de venezuela en la comunidad andina como miembro de todos los poderes con todos sus derechos y deberes puntualizó que también hemos solicitado que venezuela puede integrarse al sistema interamericano de derechos humanos ya que en la región podemos ser una antorcha un faro si queremos y bueno lanzas hemos llegado al final no olvides de seguirnos y dejarnos un buen like hasta la próxima y que dios los bendiga